Un expresidente municipal de Etzatlan, Jalisco, fue privado de su libertad por sujetos armados. En la carretera Tala-San Marcos, a la altura del kilómetro 41, cuatro individuos que se desplazaban en un autoyeta negro le cerraron el paso. Se trata de Carlos César Sierra Romero. Él viajaba en su camioneta en compañía de su esposa cuando fue obligado a cambiar de auto. Los sujetos se dieron a la fuga. Sierra Romero gobernó en la administración 1992-1995, pero estuvo detenido al estar relacionado con la extorsión de un comerciante en mayo del 2000. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.